¿Cómo hacer paletas Magmoon de almendras caseras y saludables? ¡Wow! Esta clásica paleta helada cubierta de chocolate y almendras a mí en lo personal me encanta. Pero qué mejor que hacerlas en casa y con ingredientes muchísimo más saludables que los que podemos encontrar en las paletas que te venden ahí en las tienditas. ¿Te gustaría aprender a hacer paletas Magmoon de almendras caseras y saludables? ¡Acompáñame! ¡Hola naranjitas y naranjos! Bienvenidos una vez más a Regresando a la Cocina. Y seguimos con la mesa de postres de chocolate para Thanksgiving, Navidad y fin de año. No se pueden perder esta cantidad impresionante de postres de chocolate que estamos compartiendo con todos ustedes como una idea para estas fiestas especiales de fin de año que van a pasar en compañía de sus familiares y amigos y conocidos. Hemos visto ya cómo hacer galletas de chocolate, cómo hacer helado de chocobananas, cómo hacer un brownie perfecto, cómo hacer un cheesecake super cremoso, cómo hacer trufas de chocolate, cómo hacer almendras cubiertas de chocolate, cómo hacer un flan de chocolate y cómo hacer napolitanas de chocolate también conocidas como chocolatines. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer paletas Magmoon de almendras caseras y saludables. Una receta que te va a encantar y te vas a sorprender de lo sencilla que es de hacer. Naranjitas y naranjos, esto es una receta más de la mesa de postres de chocolate que pueden encontrar en la lista de reproducción de mesa de postres de chocolate y algo más para Thanksgiving, Navidad y fin de año. ¿Y qué vamos a necesitar? Para el helado vamos a necesitar fresas congeladas, así tal cual, naranjitas y naranjos, fresas de las que venden congeladas, yogur natural, de preferencia si pueden conseguir orgánico, excelente. Para endulzar el helado vamos a necesitar miel, para la cubierta de nuestra paleta vamos a necesitar chocolate amargo. En esta ocasión voy a utilizar chocolate amargo 80% cacao, que como ya vieron en el video de Piensa Sano con Sofía Arias, este es el chocolate que ella prefiere, donde habla acerca de las propiedades del chocolate. Si no han visto el video, véanlo porque es muy interesante, todas las bondades de un buen chocolate, como este, chocolate amargo 80% cacao. ¿Qué quiere decir 80% cacao? De todos sus ingredientes, el 80% es pasta de cacao y manteca de cacao. Y lo demás ya es azúcar, que en este caso este chocolate utiliza azúcar no refinada. Muy buen chocolate, este es el que utiliza Sofía y por esa razón voy a utilizar en esta ocasión, para hacer la cubierta de chocolate de nuestras paletas Magnum, este chocolate que le gusta mucho a Sofía Arias, 80% cacao. Como ya está endulzado, ya no va a haber necesidad de ponerle azúcar. Vamos a necesitar también una cucharada grande, pero bien copeteada, de aceite de coco y evidentemente almendra. Almendra troceada, ¿qué es lo que hice yo? Agarré unas bocas de almendra, lo puse un ratito en el procesador de alimentos y después utilicé un colador para quitar el polvo, porque déjenme decirles que al momento que hacemos cubierta de chocolate, si le dejamos el polvo luego se complica que se pegue bien, porque se pega el polvo y no se pegan los trocitos. Finalmente, el vaso con agua del Chef Lalo Arias, que aunque en estas fechas no da tanta sed, hay que mantenerlos hidratados, naranjitas y naranjos. Estas paletas Magnum son tan sencillas, ¿eh? que te vas a sorprender. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a derretir el chocolate. Aquí yo ya me adelanté y lo derretí un poco. ¿Qué es lo que hago? Pongo el chocolate en un bowl de vidrio, pongo un recipiente donde la boca sea más pequeña que el bowl para poderlo yo poner así, porque vamos a poner a derretir el chocolate a baño maría. Prendo el fuego, esto cuando empiece a hervir lo apago y entonces dejo el chocolate en el bowl hasta que se derrita. Hay que tener mucho cuidado con el chocolate, naranjitas y naranjos, porque el chocolate es un ingrediente delicado. Es muy importante que el agua no toque el bowl, porque si no puede quemar el chocolate. Y si quemamos el chocolate, se echa a perder. Una vez que ya está derretido nuestro chocolate, entonces si agregamos la cucharada de aceite de coco, que es lo que nos va a permitir darle un poquito de suavidad a la cubierta de chocolate que le vamos a poner a nuestras paletas Magnum. Si no consigues aceite de coco, puedes utilizar manteca de cacao, pero no puedes utilizar aceite vegetal. Si le vas a dar que sea más líquido el chocolate, pero el problema es que a la hora de enfriarlo no se va a solidificar el chocolate porque ya lo diluiste con un aceite vegetal. La característica peculiar del aceite de coco es que cuando está frío, se hace sólido. Por eso es muy importante que sea aceite de coco o manteca de cacao. Aquí lo voy a dejar a que se termine de derretir el aceite de coco. Prácticamente ya está casi lista la cubierta de chocolate. El siguiente paso es preparar el helado. La parte con la que vamos a hacer el relleno de las paletas. Vamos a necesitar un buen procesador de alimentos, marajitas y naranjas. Tiene que ser uno bueno porque si no, no van a poder preparar este helado. Esta es fresa congelada. Recién la acabo de sacar del congelador. Es muy importante que no la dejen afuera mucho tiempo. Tiene que estar recién salida del congelador. Vamos a poner 500 gramos de fresa congelada. Vamos a poner 250 mililitros de yogur natural. Aquí junto con nuestras fresas congeladas. Vamos a tapar el procesador. Y vamos a proceder a moler esto. Vamos a empezar con velocidad baja con un poco de pulsaciones. Ahora si lo voy a dejar un ratito en la velocidad baja. Quiero mostrarles como esto se empieza a convertir en un helado. Vean como poco a poco se van incorporando las fresas con el yogur. El yogur nos va a dar la cromosidad que estamos buscando. Y evidentemente las fresas, el sabor. Lo tapamos otra vez y seguimos moliendo. Voy a incrementar la velocidad. Vean como está quedando esto. Naranjitas y naranjos. Esta vez hay algunas fresas que no se molen. No hay problema. Vamos a seguir con el proceso. Las voy a poner hasta el fondo para que se alcancen a moler. En este punto le voy a agregar la miel. La miel es para endulzarlo. La endulzada es al gusto. Naranjitas y naranjos. Yo le voy a poner aproximadamente dos cucharadas. Ya cada quien si no te gusta tan dulce le pones una. O si lo quiere más dulce le pones tres. Si definitivamente no te gusta nada dulce puedes omitir este ingrediente. Continuamos moliendo. Vean nada más que bonito quedó este helado. Si se dan cuenta no está muy sólido. Así lo queremos. No tan sólido, no tan firme. Déjenme decirles que si no van a hacer paletas magnum. Aquí ustedes tienen un rico helado de fresa. Simplemente métanlo un ratito al congelador. Para que sea más sólido o así lo pueden consumir. Si así les gusta vean que cremosidad. Queda muy rico. Vamos a probarlo. La miel le da un toque muy especial a este helado de fresa. Perfecto. Ya lo tenemos donde queremos. Vamos a utilizar un molde para paletas heladas. Este molde los pueden comprar ustedes en cualquier tienda de repostería. Donde venden todos los productos necesarios para repostería. Para hacer pasteles, para hacer todo tipo de postres. Ahí pueden encontrar estos moldes. No es de plástico. Es como una silicona. Lo hace flexible. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro helado. Y vamos a vaciarlo en estos moldes. Para empezar a darle forma a nuestras paletas magnum. Aquí quiero que quede así. Que se salga. Que se desborda. Y ahorita van a ver por qué. Vamos a llenar el otro. Estos moldes de silicona tienen unos pequeños agujeritos aquí. Que es por donde podemos introducir el palito de la paleta. Nos vamos a apoyar de un cuchillo. Nos vamos a poner aquí. Porque aquí lo vamos a vaciar. Y vamos a arrastrar. ¿Ven? Como queda aquí formada la paleta. Listo. Pero aquí tenemos nuestras paletas magnum ya listas para meter al congelador. Esto necesitamos meterlo al congelador. Porque esta es la textura que tenemos en este momento. No podemos trabajar con ella. Necesitamos que esté sólida. Ya tenemos nuestras paletas. Evidentemente ahí te mostré cómo hacer dos. Con esa mezcla aproximadamente me salen seis paletas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este chocolate? Lo voy a pasar a un vaso. Porque necesito trabajar con él. Aquí ya tengo yo mis paletas congeladas. Vean cómo están completamente congeladas. Suena como hielo. O sea, así las necesitamos. Duras, duras. Si se dan cuenta, este vaso es aproximadamente del tamaño de la paleta. Voy a poder introducir la paleta ahí y cubrirla por completo de chocolate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar este vaso con el chocolate derretido. Aproximadamente son 300 gramos de chocolate. No lo lleno por completo porque a la hora de meter la paleta, el chocolate va a subir. Aquí ya tengo el chocolate. Está un poquito calientito. Vamos a dejarlo reposar para que se enfríe. Muy importante, naranjitas y naranjos, que si van a estar haciendo otras cosas, preparando, métalas al congelador aunque estén desmoldadas. Porque es muy importante que estén bien frías para poder trabajar con ellas. Vamos a tomar la paleta. Aquí tengo mi chocolate. Aquí tengo mis almendras molidas. Lo que voy a hacer es introducir la paleta en el chocolate. Vean cómo queda cubierta por completo. Y después dejo que escurra el excedente. Vean cómo se empieza a solidificar. Y antes de que se solidifique por completo, vamos a ponerle almendras a nuestra paleta. Y me tardé un poquito, naranjitas y naranjos. Vean, si me tardo mucho, me gana el chocolate. Pero bueno, este es el procedimiento. Lo vuelvo a cubrir de chocolate. Dejo que escurra el excedente. Y en un plato con papel encerado, lo voy a poner aquí. Tomo otra. La introduzco en el chocolate. La retiro. Y antes de que se solidifique, pongo las almendras. Como la paleta está fría, este procedimiento es rápido, naranjitas y naranjos. Vean, ya se solidificó. Ya no se pega la almendra. Pero se pegó bastante. Entonces la meto. Otra vez se cubre de chocolate por completo. Y la saco. Vean que rica paleta cubierta de almendra con chocolate. Dejamos que se caiga el excedente. Vean que bonitas quedaron. Ahorita lo que vamos a hacer es ayudarle al chocolate a hacerse sólido. Lo voy a meter unos minutos al congelador. Ya pasaron unos cuantos minutos. Aproximadamente 5 minutos. Dios mío, es más que suficiente. Vean nada más que bonitas quedan nuestras paletas. Con mucho cuidado vamos a despegarlas. Esta es una paleta magno. Lo mejor de todo es que la hicimos en casa. Tiene helado de fresa. Este es verdadero helado de fresa, naranjitas y naranjos. Porque literalmente lo hicimos con fresas y yogur. Y le pusimos miel como enluzante. La cubierta de chocolate es de verdadero chocolate. Y con almendras. O sea, una paleta magno más saludable. Está difícil. Yo sí les aseguro que por lo menos es más saludable que la que consiguen allá. Eso que dije. Pero miren nada más que chulada de paletas magno. Muy importante, naranjitas y naranjos. Las paletas, guárdenlas en el congelador. Para que esté el helado de fresa bien sólido. Y saquenlas para ponerlas en la mesa de postres. Hasta que les digas. Ya pueden pasar a la mesa de postres. Hasta ese momento sacan las paletas y las pones en la mesa de postres de chocolate. Porque de lo contrario el helado se deshace. En cuestión de minutos. 15, 20 minutos ya se deshizo por completo. Vamos a darle una mordida. No, no, no. Qué delicia. No, no, no. Esta es una verdadera delicia que va a sorprender a tus invitados. Naranjitas y naranjos. Esto es una receta más de la mesa de postres de chocolate. Y algo más para Thanksgiving, Navidad y fin de año. Recuerden que es y algo más. Porque estamos en una colaboración con otros canales de YouTube. Que también están compartiendo recetas para estas fiestas tan especiales de fin de año. Estamos en colaboración con otros canales como. El canal de Sara. Recetas Adelie, Amada y Más. El canal de Angie. Rica, recetas Angie, Chris, Javi. El canal de Hilda. Comiendo rico y fácil. El canal de Doña Lupita y Don Filemón. Las delicias de Lupita. Ellos también están compartiendo deliciosas recetas. Que vas a poder utilizar en estas fechas tan especiales. ¿Y dónde puedes encontrar todas estas recetas? En la lista de reproducción. Mesa de postres de chocolate. Y algo más para Thanksgiving, Navidad y fin de año. Te recomiendo que no pierdas la vista a esta lista de reproducción. Porque constantemente estamos agregando nuevas recetas que te van a encantar. Naranjitas y naranjos. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Y ya lo saben. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita de la suscripción. Para que reciban una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Todos los lunes, 8 de la noche, transmisión en vivo con los chicos de Naranja Verde. Todos los miércoles, nuestra sección de Piensa Sano en colaboración con Sofía Arias. Y todos los viernes, una receta nueva. Síganos en nuestras otras redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Por mi parte es todo. Que se la pasen excelentemente bien. Y nos vemos en la próxima.